La delegada de Cultura, Alba Jiménez, ha visitado junto al responsable del Área de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, y técnicos municipales, las obras de remodelación y ampliación de la Escuela Municipal de Música. A muy buen ritmo continúan estos trabajos que vendrán a dotar al profesorado y a los alumnos de un entorno adecuado para los estudios que desarrollan. Pues estamos deseando poder tener estas obras finalizadas. Esto supone una mejora y un cambio abismal, puesto que son muchos los alumnos y alumnas que tenemos en nuestra escuela y, por supuesto, estamos intentando que con esta ampliación estén en las mejores condiciones para dar sus clases, tanto de música, danza como teatro, y, por supuesto, también para que el profesorado pueda hacerlo también en óptimas condiciones. Evidentemente, lo que queremos es que una vez que la obra esté finalizada estén contentos, puedan tener las mejores herramientas de trabajo y, por eso, estamos constantemente viniendo a pie de obra, hablando con las personas responsables, pues para que todo eso sea posible y todo el mundo, una vez que podamos disfrutar de esta ampliación, pues podamos hacerlo como ellos quieren, como los alumnos se merecen y todos estemos contentos. Estas actuaciones, que permitirán la introducción de la danza en la escuela, se encuentran muy avanzadas, tal y como señalaba el edil Diego José Jiménez. Sí, la obra se encuentra ejecutada también entre un 80 y un 65%, los trabajos van avanzando y, lógicamente, pues estamos haciéndose seguimiento. Sabéis que hemos dicho siempre que esta es una obra muy técnica, que tiene muchos gremios, porque hay suelos que van insonorizados, también es muy importante la decisión de la integración de la danza dentro de este edificio y eso pues lleva también sus materiales específicos, climatizaciones, o sea, muchos elementos que no se ven, además de lo que se verá, ¿no? No solo el acabado de la sala, sino la fachada también va a dar un cambio importante y la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo del trabajo y esperemos que finalicen en el plazo y a ver si podemos que el tercer trimestre ya estén aquí los alumnos. La Escuela Municipal de Música contará con una fachada ventilada, con impermeabilización térmica y aplacado de finalización, lo que vendrá a mejorar tanto el aislamiento como la estética. En este sentido, cabe recordar que los ciudadanos se encontrarán con un edificio en color blanco crema, con una franja en color burdeos a la altura de las ventanas. También irán en este mismo color los voladizos situados sobre las distintas puertas de entrada al edificio. Los responsables municipales han resaltado que confían en que los estudiantes puedan tomar sus clases en la escuela a partir del próximo trimestre.